Música Ahora son los buenos de la música, de la música de Banda Liza y Suena Así Música Música Si señores Los suavecitos El suavecito ranchero Muy Música 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 ¡Gracias! Música ¡Ahora somos lo bueno de la música! ¡De la música de banda eso y suena! ¡Así! ¡Ahora somos lo bueno de la música! ¡Sí señores! ¡Ahora somos los suevecitos! ¡El suevecito ranchero! ¡Es la suavecita señores! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! Música Viviendo, preparando, casando, por así decirlo, un cancelador Música Música Es la amenaza, es la amenaza, es el niño rebelde Música 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 hay 300 al primer lugar y 200 al segundo lugar y más de que allá al final ahorita un 6 de chelas porque lo vamos a ocupar para el concurso y si hay una botella por ahí también y si hay unos 5 guaches también pero de 18 para arriba si de 18 para arriba porque van a estar duros los chicas ahí lo tiene metió la mano metió la mano el segundo intento ¿quién es el segundo intento? ¿quién es el segundo intento? ¿listo? 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 ¡fuego! ¡ah! ¡sí señores! ¡es un orgullo! ¡ah! ¡ah! ¡listo! ¡ah! aquí viene la jugada aquí viene la jugada ¡ah! ¡uy! ¡chicharrazo! ¡va el chicharrazo! ¡va el chicharrazo! ¡va el chicharrazo! ¡cuidado! ¡ay! ¡segura la puerta! ¡segura la puerta! ¡eh! ¡otro! 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 ¡ya lo vas! ¡ah! 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 ¡qué se vaya preparando el chicharrazo! ¡ah! ¡que se vaya preparando otro chiquinte! ¡ah! ¿quién está preparado por ahí? ¡ah! 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 Aprovechalo muchachos, aprovechalo y que Diosito te ayude arriba, que Diosito te ayude arriba, ahí te va, que Diosito te ayude arriba chavalos, ahí te va el hermano, mira nomás, niño rebelde, niño rebelde, niño rebelde, mira nomás, aquí va el hermano, es el tremendo señor de los cielos, y el niño rebelde, y señores, cayeron los lazos, cayeron los lazos, cayó el primero, ahí está, junta brindada, junta delicada, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, Se bajó, se bajó el niño rebelde Abásale papá, que ahora está ocurrido, le van a dar el calor Desde el germón, desde el germón vamos Listo, ahí va, metió la mano, metió la mano Sí, le metió la mano, ahí lo tiene, ahí lo tiene muchacho Ahí va, listo, le va a soltar, le va a soltar, le va a soltar, le va a soltar No pasa nada, no pasa nada Suéltate de miedo y abrázate de Dios, suéltate de miedo y abrázate de la fe, chavalo Listo No! No! Ahí viene! Le va a soltar... Le va a soltar! 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 ¿Lvious? Dos! Tres! Cuatro! Cinco! Cinco! Háganse un ladito! ¡Bien señores! ¡Listo! ¡A los hermanos Laguna, Rancho y Rosario! ¡Y a los de Junta de Guadalajara! ¡A los de Jolito! 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 ¡Argentino! Toma, ya ha quedado el saquero El chivero No se le voy a olvidar mi esponzo No se le voy a olvidar mi esponzo Porque por eso me voy a alivianar ¡Aludos a los paramédicos! ¡Aludos a los de Cruz Roja paramédicos! ¡Aludos! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Venga a la punta! ¡Venga a la punta! ¡Listo! 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 ¡Vinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Abre lento! ¡La mal! ¡Abre lento! ¡Buro! ¡Cóllido! ¡Paramédicos de Hackleau! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos de Hackleau! ¡Paramédicos de Hackleau! lo sacudió lo anduvo jalando 5 29 de enero ahí está el 29 de enero rey con la venda R15 la venda Certeo y bailata show si señores el caballo de Férez Donatico, plaza de toros domingo 20 puerta, puerta, puerta ahí, ahí quítanse los la puerta el bajo sirena ahí va me dio la mano 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 el fogón está caliente el fogón está caliente el fogón está caliente ahí va listo El drama, el suspenso La emoción del jaripeo Aquí va Sí, señores Listo Ándale, chavales ¡Fuego! ¡Ahí va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Dálenlo! 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 ¡Para Meli! ¡Para Meli! ¡Téngase de este lado! ¡Para Meli! ¡Téngase pa' acá! ¡Wámonos! ¡Buenos! ¡Fover that! ¡Buenos! las cuevitas que en todo, nada, también tengo vámonos, hay el térmico el tábalo se muestra, hay que aprovecharlo que Dios siempre te lleva arriba olvídate de todo menos de Dios olvídate de todo menos de Dios vámonos usted puede chavalo usted puede chavalo ahí va muñeco, muñeco muñeco, muñeco bárbaro un muñeco que sale en la vuelta contundente 1, 2, 3 y 4 y es un muñeco, 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 muñeco un muñeco, 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 muñeco un muñeco, 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 muñeco